¡Hola! ¡Elsi, querida! ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí Ya te estoy haciendo tu café Ay, sí, qué rico ¿Con lechita? Por favor, poquita Aquí lo tomamos con leche Poquita, mucha gente Ya sabes que me gusta más el café que la lupa Sí, qué bueno que pudiste llegar, Els Porque aquí tenemos un dilema Muy bien ello ¿Cómo podemos conservar la intimidad Después de años de matrimonio ¿Tienes alguna pista, algún indicio Algo que nos pueda arrojar algo de luz sobre esto? ¿A qué te refieres con intimidad? Es que de repente tenemos un poco confundidos los conceptos Casi siempre la gente piensa que intimidad es igual a sexo Y no, la intimidad es el espacio que solamente tú y yo O tú y el otro integrante, tu pareja comparten Y que tiene los elementos que justamente se adaptan a ustedes Y es un espacio virtual y emocional bien interesante En donde obviamente el sexo también tiene una parte primordial Pero nuestra intimidad incluso como amigos también Eso es literalmente intimidad Intimidad no solo es sexo, el sexo es parte de la intimidad Porque muchas veces ahora estas relaciones express Te conozco, qué onda, sí, nos gustamos Y no sabes, bueno, ¿cómo? Hay veces que ni saben, ¿cómo te llamas? Así de, adiós, mucho gusto No, deja eso O sea, hay gente que tiene años viviendo bajo el mismo techo Durmiendo en la misma cama Y nunca han establecido una intimidad Nunca se han sentido parte el uno del otro Y nunca han generado este espacio Que sabemos que solo es nuestro Y que es importantísimo conservar Pero claro, tienes toda la razón Muchísimas veces esa intimidad se va desgastando A lo largo de los años Cuando vivimos con alguien o cuando estamos casados Porque justamente como no nada más tiene que ver con sexo Como tiene que ver con todos nuestros aspectos de vida En cómo estamos negociando, cómo platicamos Cómo establecemos nuestra comunicación Si esto está dañado o fracturado Obviamente en el sexo va a haber un detrimento impresionante Yo te lo pregunto porque eres sexóloga, ¿cierto? Soy comunicadora especialista en sexualidad humana Acuérdate que escribo para cuatro revistas Estoy en medios, etcétera Pero no doy terapia Ok, no es lo mismo Pero en café con leche Pero de que sabe, sabe Nos gusta tomar el café con leche Pero siempre con... Sin pelos en la lengua Así es Con honestidad Ok, entonces ¿Qué pasa cuando vives con alguien? Estás compartiendo la misma cama Como pones el ejemplo Y le pasó a un amigo mío Y de pronto se rompe esa comunicación Y empeora y empeora y empeora Cuando te das cuenta son seis meses Que es lo equivalente a que si estuvieras durmiendo en el sillón ¿Cuántos hombres no nos enteramos? Al menos entre nosotros Que la esposa lo mandó al sillón Y no se recupera ¿Qué pasa con eso? Cuando tienen un buen lapso de tiempo sin sexualidad Sin tener una sexualidad activa Pues bueno, habría que revisar ¿Qué es lo que está alrededor de todo esto? Obviamente, ¿qué nos está llevando a desconectarnos sexualmente? Igual nunca sucedió ¿Sabes qué es la clave en todo? Para tener una intimidad, digamos En un sentido sexual más clara Es que tenemos que decidir Quiénes queremos ser como amantes de manera individual Nadie sabe quién quiere ser como amante O sea, vamos como por la vida Conociendo parejas O la pareja cada quien decidirá Si tiene una, dos o veinte Y es personalísimo Pero no nos planteamos Quiénes queremos ser como amantes No contactamos con el erotismo personal Y con el erotismo No solamente me refiero a masturbación Sino con el conocimiento integral Tanto físico De mis mapas de reflejos sexuales O sea, qué es lo que me gusta Qué es donde me gusta ser estimulado Y por qué Y también cómo me gusta ser tratado Y cuál es el estilo amatorio que yo quiero adoptar ¿Sabes qué? Yo me iré un paso más atrás Y creo que hay dos factores Que siempre se dan Estos ingredientes que debemos deshacernos Uno es dar por hecho Es como a la hora de querer conquistar Bueno, te desvives Tomas la llamada Después ya hasta se te olvida Si lo saludaste en el día o no Entonces, esos pequeños detalles Que vas dando por hecho Y que vas como que Vas a segundo plano Como dicen Donde hay confianza da asco Porque piensas ya La confianza apesta Apesta Pero es que justo esto Es mucho antes de la conquista Mucho antes del ligue Mucho antes de que Exacto Exacto Porque este es un trabajo Que todos tenemos que haber hecho Desde mucho antes Conceptualizar Qué tipo de amante queremos ser Inclusive quién soy Exacto ¿Qué quiero? O sea, soy tan open mind Y tan abierto Y tan Como creo ser O en realidad lo que quiero Es una relación más estrecha Más íntima En cuanto a A tema de conversación Amistad Creo que mucho Mucho depende de ser amigos Antes que otra cosa Para esa parte de yo Por ejemplo Viven y yo somos amigos Antes que otra cosa Yo lo sé Y esa frase que dijiste Me dejó perturbado Es un mapa de autoconocimiento sexual Dijiste Exacto Exactamente O sea, la gran mayoría de las personas Tiene relaciones sexuales Basado en lo que La otra persona decide Que le debe gustar Y cómo le debe gustar Casi siempre en este caso las mujeres Por todos los aspectos sexistas Que vivimos a todas horas Porque también de alguna manera Ha sido cómodo para nosotras Es como ponerle una lápida Tipo el pipila en el lomo A todos los hombres Ven y satisfáceme Ven y enséñame Qué es lo que me tiene que gustar Y no es tu responsabilidad Ni la de cualquier hombre Es mi responsabilidad Cuando yo me conozca Sepa cuáles son mis reflejos Eróticos y sexuales Y quiera poder compartirlos Con alguien más Entonces la responsabilidad No va a ser de la otra parte Va a ser mía Entonces tú te responsabilizaste Y no hay norma de satisfacer Porque no sabes ni tú misma Qué esperas de tu pareja Porque tú tenías la carga sexual La carga sexista De satisfacerla ¿Cómo danos una pista a las mujeres? Que muchas veces es este tabú Y estos tapujos De tú no sientas Tú siempre bonita Tú siempre ¿Cómo poder un poco Abrir esa parte de introspección Y de decir Cómo yo exploro Qué deseo Qué me gusta Explorando Tal cual Justamente O sea Desde Se hace haciendo ¿Sabes qué paso es crucial En la sexualidad de muchas mujeres? El día que de verdad Se atreven a ver su cuerpo Como es Y a darse cuenta Que es sexualmente perfecto Y no nada más porforita O sea De literal Tomar un espejo Y colocarlo frente a la vulva Y ver cómo son tus genitales Hay quien nunca se los ha visto Te lo juro Que les pregunto Si te dicen No saben cómo son Es que Bueno sí Porque me enseñaron dibujitos En libros en la escuela Pero O sea Nunca te has visto Realmente De abrir tus piernas Abrir tus labios mayores Y observar cómo es Y se quedan con cara de Ay no Pero ¿Cómo que es? O sea Como si le dijeras Asómate a ver algo prohibido ¿No? Algo No sé Pero los hombres ¿Cómo te vas a ser responsable? ¿Por qué ellos tienen que saber ya? No Los hombres Tenemos una buena relación Con nuestro Porque está expuesto Claro Yo hablo con él Platico Y le pones nombre Claro Yo voy a un bar Y digo ¿Me das algo? Y él dice Sí Yo también quiero Mira qué guapo está Elsie Entonces Ellos tienen pues Una voz propia Una mente Y es una relación más íntima Porque estamos atanitadas Culturalmente En el aspecto de No veas No toques Nunca nos enseñaron Que nos pertenecían A nuestros genitales Ese es un paso crucial El siguiente paso Es literal ¿Qué siento? ¿Dónde me gusta ser estimulada? Y entonces Ya puedo comunicar Porque a veces Cuando tú Por ejemplo Con tu pareja Quieres Con quien sea Cualquier pareja Tú quieres Expresar Nuevas cosas Nuevas dinámicas Pero no sabes ni qué Entonces hay veces Que llegas y dices Es que quiero hacer algo nuevo ¿Pero qué? Sí Si tú no tienes claro Quién quiere ser como amante Cómo vas a hacer una solicitud Y sobre todo La otra persona Cómo demonios Va a enterarse De qué es lo que tú quieres Él sí Si tú detectas Que tu pareja No es tan open mind Como tú Puedes invitar A otra pareja Que sí sea open mind Y haces algo así Como tres juntos Puede ser Vamos a hacer un trío Pues mira Si tu pareja No es muy open mind Lo digo Me viene a la mente Porque somos tres Entonces Mira ya está fantaseando Él y su amigo De veras que piensan Pero rápido No tiene conciencia No piensa No piensa Ese es el típico pretexto masculino Que acá no piensa El de abajo no piensa No piensa Pues debería Fíjate Que no es autónomo Desde acá va la idea Si así Imagínate Sería como una cosa así Bueno Pero si tu pareja No es muy open mind Es que acabas de tocar Un punto súper importante Tú sabes Cómo es Más o menos Tu pareja En términos culturales En términos A sus límites Etcétera Habrá muchas Fantasías Que será mejor Que las dejes ahí En fantasías Para ti Para tus momentos De autorotismo Etcétera Ojo No buscarlas fuera de casa Porque eso ya es otra cosa Sobre todo Si realmente te importa La persona Y no quieres dañar algo Pero Si tú por ejemplo Tienes una fantasía De trío En tu caso Por ejemplo Muy claramente Puedes expresarlo Pero tú ya sabes A qué vas Y por qué No es llegar Y oye Tenemos que hacer algo Porque estoy aburrido Pero qué quieres hacer Y por qué Y sobre todo Ojo en esto Las cosas de cama Nunca salen en la cama Y mucho menos Si estamos desnudos Porque Eso nos vulnera De una manera Así Hay no decir algo De un defecto Por ejemplo A las mujeres O sea Todos esos Pues no sé Hay muchos complejos La verdad De que apagan la luz O este tema ¿No? Menos ahí tocarlo Cuando tienes que O el término rapidísimo O no logró Una erección adecuada Quédate Quédate Y al regresar Seguimos platicando De esto Porque quiero saber De tríos Cuartetos Quintetos Espérate Tú ya estás en otro tema La intimidad ¡Gracias! ¡Gracias!